¿Qué pasa cracks? Pues sí, el título no está puesto a lo random Y es que se ha encontrado el infierno a 16 años luz de nuestro planeta tierra Hablamos de un planeta que quienes lo han descubierto lo han catalogado como el auténtico infierno Y ya puestos, si quieres darle rienda suelta a la imaginación Pues puedes imaginar criaturas demoníacas que vuelan por ahí con sus alas rojizas Y sus colas en punta Ahora en serio, desde tiempos muy muy antiguos El ser humano siempre ha definido el infierno como un lugar subterráneo, oscuro Donde residen los seres más malos de todo el mundo después de haber vivido su vida En definitiva, un lugar muy tenebroso ¿Pero cómo es el sitio? Pues lo definen como un lugar vulcánico Todo lleno de fuego, lava, calor y de tonos rojizos, amarillos y anaranjados Vaya, es la misma definición que este infierno que se ha descubierto Pero vamos al kit de la cuestión El planeta Volcán Infernal en sí se encuentra a 16 años luz de la Tierra Es un planeta que es el doble de grande que el nuestro Y orbita una estrella conocida como 40 Eridania Entremos más en detalle Y es que el planeta infierno orbita la estrella primaria Una enana naranja del tipo espectral K1 La cual tiene otras dos estrellas compañeras Que se encuentran orbitando a 400 unidades astronómicas la una de la otra Las cuales son una enana blanca de una magnitud de 9 Y luego una enana roja de una magnitud de 11 Tengo que decir que para aquellos que no sepáis lo que es una unidad astronómica Os lo cuento por aquí Y es que una unidad astronómica es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol Es decir, una distancia brutalísima que supera los 149.500 millones de metros Pero lo supera de buen trozo, tío Sí, sí, de verdad, no es broma Pues... lo que iba diciendo Que los descubridores de este increíble planeta infernal Le llamaron como la representación más clara del infierno en la realidad Así que déjate del Sol, del Pozo de la Arbaza o del centro de la Tierra Porque esto es una movida mucho mayor Ya que hablamos de un lugar con base rocosa Que todo lo que hay es fuego, mares de lava y magma Y un calor tan elevado Que solo el hecho de acercar una nave a su órbita Causaría la desintegración de todo casi al instante A no ser que lleves un equipo anti-infiernos Cosa que con la tecnología actual puede ser posible que se haga Bromas aparte Dudo mucho que podamos llegar a alcanzar nunca El sistema solar de dicho infierno Pero vaya, sea como sea Yo pienso que aunque pudiésemos hacerlo Dudo que nadie quisiera ir a investigar allí ¿Qué cojones? Pues nada, ahora vamos a mandar el saludo de cada vídeo Y este saludo va a ir para Rocío Jonas Quien dice Rex, ¿qué harías en un apocalipsis zombie? Pues, ¿qué haría? Supongo que como todo el mundo Tratar de sobrevivir hasta que un zombie te muerde Te conviertes como ellos Y te dedicas a infectar a otras personas Básicamente Yo creo que... Y esto es una reflexión que yo tengo bastante verídica Si a día de hoy hubiera un apocalipsis zombie Yo creo que nadie sobreviviría O sea, tarde o temprano La humanidad se iría al traste Eso está clarísimo No me lo puedes negar Porque es así No estamos preparados para sobrevivir Ni menos para combatir una amenaza Que desconocemos Hemos visto en películas En el cine Y demás En series Pero desconocemos Cómo actuar ante ello Realmente Por muchas páginas web O muchos vídeos que hayas visto Te lo digo yo Así que nada Humanidad extinguida Y un planeta de zombies total Mejor eso Que el planeta infierno Que hemos visto en este vídeo ¿Qué quieres que te diga? Yo al menos lo prefiero Pues nada Si quieres que te salude En el próximo vídeo La cosa está realmente fácil Simplemente formula una pregunta Por los comentarios Acerca de mí Del canal O de alguna anécdota Que tengas por ahí Y en el siguiente vídeo Puedes ser tú el elegido Así que quién sabe Comenta Y suerte crack Ahora revienta el botón de likes A base de bien Comparte este pedazo de vídeo Y suscríbete Y activa la campanita Para estar al día Con el canal Un abrazo Y hasta la próxima Crack ¡Suscríbete! 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 Gracias.